¡Seguimos con Puerto Rico Gani! ¡Mira quién está ahí! ¡Dímelo, Tati! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué triste! ¡Como siempre! Bueno, aquí estamos, Ale, en vivo y a todo color. ¡Estamos en vivo! Bueno, Ale, voy con el primer chiste y después te tengo una adivinanza. Voy con el primer chiste. El primer chiste es que llega este señor a la casa de una persona y le dice al nene que está ahí afuera en el patio jugando. ¡Mira, nene! ¡Aquí es que venden el burro! Le dice el nene. Bueno, es que papá todavía no ha llegado. ¡Buenísimo, buenísimo! ¡No! ¡Mira, Ale! Segundo, la adivinanza, la adivinanza. ¡Dale, Roberto! Si yo tengo 150 sillas, 150 monos, ¿cuántas sillas me sobran? Otra vez, si yo tengo 150 sillas, 150 monos, ¿cuántas sillas me sobran? Bueno, ninguna, porque están todos los monos en la silla. ¿Ah? ¿Estás calculando, Tati? Sí, está sumando ahora. No me sobran ninguna porque hay 150 y 150. Te lo voy a decir porque te veo sufriendo, te veo sufriendo. Me sobran 100 sillas, Ale. ¿Por qué? Ay, fácil, me sobran 100. Porque son 150 sillas y yo 150 monos. ¡Buenísimo, buenísimo! Gracias, Tatín, gracias por estar con nosotros. Mira, mira, el querendón Tatín. Bueno, señoras y señores, el momento que Puerto Rico está esperando. Ahora sí que sí. La final del Baila Si Puedes. Gracias, otra buena gente de DirecTV, mi gente. En estos momentos que vivimos es importante reír, ganar, pero sobre todo estar seguros y entretenidos en casa. Por eso, mis amigos de DirecTV tienen la mejor alternativa de entretenimiento con planes que se ajustan a ti y que pueden disfrutar en tu hogar en tan solo 48 horas. Sí, en tan solo 48 horas. Así es, para más información, llama ahora mismo al 787-620-5220 o visita GarantíaDirectTV.com. Aprovecha y pregunta por la oferta de HBO por 12 meses. Llama ya. Ese que yo tengo en mi casa y es un éxito, no lo cambio por nada. Ahí en Las Piedras es un palo. DirecTV llama para que te den información. 620-5220. Llama para que te digan las ofertas que tienen sin compromiso. 620-5220. 620-5220. Llama a nuestra buena gente de DirecTV. Pero ahora sí, vamos a lo que vamos, señoras y señores. Puerto Rico se paraliza. Puerto Rico se paraliza en este momento. Con la final del Baila Si Puedes. ¿En serio? Finito. Adolfo. Y Tamara. ¿Quién será el ganador esta noche del Baila Si Puedes? Tengo ya por vía Zoom a Omar. Omar, buenas noches. Buenas noches, Abe. ¿Cómo estás? ¿Estás bien, Omar? Sí, todo bien, gracias a Dios. Omar, ¿de qué pueblo tú eres? De Río Grande. De Río Grande. Omar. Vale, el cabezudo por ahí. ¿Qué más, amor? ¡Qué más, cabezudo! ¡Qué más, cabezudo! Nadie lo vio, nadie lo vio. ¡Va para el baño! Está apurado. Nadie lo vio, nadie lo vio. Cuando toca, toca. ¿Tú has que ir? Hay que arrancar. Nadie lo vio, nadie lo vio. ¿Tú has que ir? Padre amado. Bueno, Omar. Omar. Tú tienes que decidir por quién tú vas en esta competencia. Si tú vas a la que gane o al que gane, tú te llevas 200 dólares. Omar, ¿a quién tú vas? ¿A Finito, Atamara o Adolfo? Yo voy a la esposa de productor. ¡Atamara! Ahí está. Omar va, Atamara. Pues tengo en... Quédate ahí, Omar. Tengo en la otra línea por vía Zoom a Mariel. Mariel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Está bien? Bien. Sí. ¿Qué tú comes, Mariel? Empanada de yuca. ¡Ave María! ¡Empanada de yuca! ¡Ave María! Mira, tú le diste empanada de yuca a la nena que se durmió. La nena está durmiendo ahí ya. ¿Cómo se llama ella? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Y de dónde son ustedes? De Aguada. ¡De Aguada! Bueno, Mariel. Ya cogieron a Tamara. Ahora, ¿a quién tú le vas? ¿A Finito o Adolfo? Adolfo. Adolfo, muy bien. Mariel va, Adolfo. Quédate ahí. Vamos a ver. Tengo en línea a Cristín. Cristín, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Cristín, tú vas con Finito. ¿Ok? El gallo tuyo es Finito. ¿Está bien? Si ganas Finito, tú te llevas 200 dólares. Bueno. Gracias, sí. Y estamos preparados para lo que Puerto Rico está esperando. Luego que terminen, usted va a poder entrar a Telemundo PR. ¿Pueden empezar a votar ya? Abrieron las votaciones. Abrieron las votaciones. Muy bien. Bueno. No sé quién lo indicó eso. Muy bien. En Telemundo, en Facebook de Telemundo. Telemundo PR o si no tienen el QR Code para acceder directamente. Usted accede ahí desde la pantalla, pone su teléfono ahí en modo de foto y lo pone ahí pegadito al QR Code y sale directamente a las votaciones. Finito, Tamara y Adolfo. Y vamos a comenzar con el primer participante, pero antes vamos a ver qué vamos a bailar porque ellos no saben qué van a bailar. Tengo a Geñito. Geñito, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Estamos aquí. Geñito, tírate el género musical que vamos a bailarlo y dale, papá, para que los chicos te vean. Vamos. Levanta el género. Matúcalo, matúcalo, matúcalo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Machucalo, machucalo, machucalo. Machucalo, machucalo, machucalo. Bueno, me dicen que Finito es el primer participante. Venga para acá, Finito. Finito, venga para acá. Ok. Finito, a saludar. ¿Cómo se llama? Camila, Camila, que está de cumpleaños. Se graduó hoy, Camila. Mira, Camila, de parte Finito, envíale un besote ahí a Camila, Camila. Mira, ese Finito, Camila, te queremos mucho. Finito, ¿estás preparado? Ok, ¿no estás preparado? Mira lo que vamos a hacer, Luis. Voy a ti lo que te voy a pedir ahora. Tú vas a ponerle ese pedacito y al final le vas a meter culiquita acá a ti. Culiquita acá, saca acá tiki. Dale, voy a ti, Luis. Poné ese pedazo y cierra con el culiquita acá. ¿Estás bien? ¿Preparado? Ya, rayos. Ahí es. Voy a ti, Luis, papá. Eso es. Con ustedes, señoras y señores. El Baila, si puede, Finito. ¿Qué es, Finito? Número uno, número uno. Machúcalo, 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 machúcalo. Ahí está, ahí está. Machúcalo, machúcalo, machúcalo. Muevelo, Finito, muévelo. Machúcalo, machúcalo, machúcalo. Número uno, número uno. Finito está sudando, está sudando, Finito. Finito, a tu posición muy bien, Finito. Ahora, señoras y señores Ahí viene la que sacó 50.000 Votos Señoras y señores Missy Pauta Ha buscado la pauta de todo el mundo Vas a empezar ahí y vas a bailar acá ¿Está bien? Hizo campaña Hizo más campaña Señoras y señores En el Baila Si Puede con ustedes ¡Tamara! ¡Ea! ¡Anda! ¡Ea! ¡Machicalo, machicalo, machicalo ¡Ahí está en la barra, ahí está en la barra! ¡Qué presión! ¡Apretando! ¡Qué presión! ¡Mira, mira! ¡Culiquita, cate! ¡Culiquita, cate! ¡Culiquita, cate! ¡Culiquita, cate! ¡Culiquita, cate! y esto está duro señores por quién va a votar el público de serio estaba discutiendo eso ahorita mira la otra por ahí cuando toca toca dale vaya mira pasa por ahí lo interesante de esto es que como son tres querendones ahora sí que yo no sé quién va a ganar hoy pero ahora señoras y señores lo que estamos esperando el duro alex el duro el argentino bailando el culiquitaca esto hay que verlo esto hay que aplastando la competencia adolfo piensa allá y piensa aquí sigue ahí ok tiene fanaticada fuera esperándolo con pancartas esto se va a ir viral esto se va a ir viral y ¡Ahí está, ahí está! ¡Ay, aprendó, aprendó! ¡Machúcaro, machúcaro, machúcaro! ¡Se lo gana, se lo gana! ¡A la estrella, a la estrella! ¡A votar, a votar! ¡Machúcaro, machúcaro, machúcaro! ¡El machinero! ¡Curiquita que está! ¡A la patín, a la patín, a la patín! no se podía levantar del piso ahora yo necesito que usted entre tamara es en la página de facebook telemundopr.com telemundopr.com usted va a votar por finito o por tamara o por adolfo lo dio todo si gana tamara se lleve si gana tamara o mar se lleva 200 dólares en su casa si gana adolfo mariel se lleva 200 dólares y si gana finito cristina en su casa felicidades alex dj a todo el equipo de producción y talentos de puerto rico ganan su primer aniversario estamos súper contentos por ustedes muchas felicidades que vengan muchos muchos años más y nos vemos pronto estoy lista para jugar y entretener al público y precisamente gracias a ellos también por apoyar el taller local un beso un abrazo y puerto rico gano bien bueno eso de verdad que bien bueno tenemos a juanita y a jenny habla con juanita a ver si te escucha ya hombre que tiene el mío que jenny se lo quita ahora ahora alex háblale hola juanita cómo está yo estoy bien de qué pueblo tú eres juanita juanita es bien fácil yo te voy a dar dos artistas y te voy a decir quién es mayor mayor de edad este tal o tal y entonces tú me dice pues tal si te lo contesta correctamente yo te voy a dar 20 dólares por cada uno que conteste correctamente está bien mi amor ok no tiene tiempo no no tiene tiempo sin tiempo mejor para ti ok o sea yo te voy a ir llevando me contestas en el momento pero pero no es por tiempo está bien ok ok listo ponme ahí el como que ella se llama este juanita